¡Muy bien! ¡Vale ahora! Falcáis la... ¡La otra y la otra! ¡Ahora que... ¡Valle! ¡Aquí está! ¡Vas! ¡En qué te ha movilado! ¡Laaah! ¡Lala, la, la... Y ahora... ...el en punto de fiesta... ¡Los aquí! ¡Los aquí! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Vamos a la otra! ¡Uuuuh! ¡Los aquí! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Hacen a los pies de rodilla Grande? ¡Ay word! ¡No tengo miedo! ¡ Blendte aquí... ¡Ya hemos dejado! ¡Bien! ¡Antetzalias, bien! Bien. Ahora tienes que agotar. ¿Estás cambiando? Sí. Con la otra mano, del pandillo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.